¿Por qué coleccionar obra gráfica? Quizás dentro de todas las manifestaciones que existen en el arte, la obra gráfica es una de las principales y más fascinantes para el coleccionista. ¿En qué consiste esta fascinación? Sencillamente en que existen diversos abordajes desde donde crear una colección, ya sea a veces por temporalidad, por técnica, por artistas, por diferentes mensajes que se transmiten a través de esta naturaleza de obras. Pero otra razón importante para el coleccionismo de obra gráfica es su portabilidad. Es una obra con alto valor artístico, pero que al mismo tiempo no constituye toda una serie de gastos o de cargas extras como puede tener otra manifestación artística, ya que su conservación preventiva es relativamente sencilla. Yo les invito a conocer más sobre las propuestas en gráfica de los diferentes artistas, asistiendo a la muestra que estará disponible y abierta al público del 17 de octubre al 26 del mismo mes en Monte Atos 179, en Morton Subastas.